¡Ay, hombre! ¡Felicidades! Y que los cumpla feliz, muy feliz Beseamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz, muy feliz Beseamos todos en esta reunión Ay, tus amistades llegamos aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá ¡Feliz cumpleaños! Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Que te venimos a cantar esta canción Y te deseamos mucha felicidad ¡Feliz cumpleaños!